Hace 10 años trabajo aquí, soy policía y moriré así Pero no entiendo lo que ha pasado, yo nunca había visto algo así Una presa está obsesionada, quiere que la deje escapar Pero yo no quiero, porque si la dejo voy a terminar en cana Te vi correr por la escalera, no entiendo por qué te escondes de mí Yo solo quiero entrar a ese salón, robo armas y me largo de aquí Yo quiero que vos me acompañes y nos escapamos juntos de aquí Sos una loquita, solo quiero irme a casita Va a ser un duro, duro escape, duro, duro escape Anda de vuelta a tu celda, antes de eso mejor muerta Duro, duro escape, duro, duro escape No te atrevas a escaparte, a mí no me frena nadie ¿Cómo es que vos querés que yo me revele? Que a los policías mate y a vos te libere Ni loco te dejo escaparte de tu celda Si acá adentro puedo darte mi vida entera Pero no entiendes, no quiero un amor en secreto Si juntos podemos hacer el moti imperfecto Y es que en esta prisión soy yo la que manda No le temo a los policías ni a sus armas Vamos no seas tímido, escápate conmigo Abrime la puerta, hagamos nuestro camino Y como loco te empecé a seguir Me dejé descubrir y terminé preso ¿Qué? ¿Y ahora qué haré? Para escaparme Sos un idiota, ya no me servís Voy a morirme en esta prisión No quiero saber ya nada de ti ¿Qué no entendés? No quiero verte Y si me seguiste vas a morir Sos una loquita Solo quiero irme a casita Va a ser duro, duro escape Duro, duro escape Anda de vuelta a tu celda Antes que son mejor muerta Duro, duro escape Duro, duro escape No te atrevas a escaparte A mí no me frena nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Nadie, nadie Eh, 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 eh